y miren es la comida que se ofrece aquí a la comunidad duele como a birria y miren los invitados de honor aquí todos son invitados de honor, principalmente Pancho ah, pues Pancho es el invitado número uno Panchito, buenas tardes, buenas tardes señores ya les digo amigos un fuerte abrazo para todos y buen provecho buenas tardes buenas tardes, ¿cómo están? bien, gracias a Dios en Chile ganas felicidades el pareador fue también por allí ¿y qué es lo que están sirviendo? es birria, ¿qué? birria, mole, sojita arre vamos a ver birria, mole y sopa esa señora como que yo la conozco se llama Elisa ¿verdad que sí? se llama Elisa y es de las Arquillas bueno que más más gente de las Arquillas de aquí del Varal si ustedes reconocen gente de aquí del Varal ahí véanlos yo no los conozco a muchos pero sé que son del Varal y otros que vienen de afuera y estos son los monaguillos del Varal ¿tú eres monaguilla, hija? ¿de aquí del Varal? sí, del Varal ¿tú también eres del Varal? yo creí que eres del Agua Santa ah, bueno ahí están los monaguillos del Varal y la gente del Varal bueno vamos a ver ahí está el mole la sopa y la birria bueno desde aquí amigos un fuerte abrazo un cordial saludo para todos ya saben estamos en el cotidiano 399 en el YouTube en el nano cotidiano en el Facebook un saludo para la comunidad establecida aquí y los que están en los Estados Unidos bueno como que aquí quieren mandar saludos aquí al punto como dijo el Peji hasta allá y los de allá bueno ya vieron un saludo para todos y bueno gracias, gracias buen provecho buen provecho y déjeme ver acá donde están las cocineras las cocineras ahí va ahí está ahí está el cuchillo ahí está la birria acá están los de la banda mira no se pierde igual que Pachito invitados principales invitados principales invitados principales allá Pacho es el que primero es el que primero se acomoda no bueno amigos bueno amigos hasta un poco delicado de salud y me voy a retirar no sé antes de desearles que tengan una feliz fiesta que Dios los bendiga a todos y buen provecho maestro muchísimas gracias ahí está saludos buenas tardes gracias 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 gracias